... ...ha llegado el mes de diciembre y con él la Navidad. Tiempo de dar y recibir, de amor y de ilusiones... ...y tiempo en el que se celebra el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad. En él participan la mayoría de los ciudadanos, ilusionados por obtener un premio metálico... ...con el que poder celebrar mejor la Navidad. La agrupación de Cofradías junto con el Ayuntamiento de Linares... ...se unen para poder ofrecer una ilusión añadida a los ciudadanos de Linares. Desde 1994 los linarenses juegan una pequeña participación de un número de Lotería de Navidad... ...que en caso de que sea graciado con el primer premio... ...se repartiría entre todos los 58.234 ciudadanos censados a fecha del 30 de octubre de 2017. Este año el número adquirido para este fin es el 73.608. Cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros. Y en el caso de que este número fuera agraciado con el primer premio... ...a cada ciudadano le corresponderían 300 euros. Luego una familia, una media de cuatro miembros serían 1.200 euros... ...que yo creo que pasan unas Navidades un poquillo más agradables. Desde la agrupación, pues todos los años decimos lo mismo... ...pero a ver si es verdad que hay un año que se pueda dar el primer premio... ...y que Linares tenga un día de mucha alegría. Ya que llevamos este proceso de cada vez vamos un poquito para abajo... ...pues nos gustaría que ese día fuera con mucha ilusión... ...y muy grande y con una fiesta para toda la ciudad de Linares. Estamos aquí en esta agrupación de hermandades y cofradías... ...revisamente para hacer una presentación de este número. Si se pudieran bendecir, pues yo sería el primero que lo bendecía. Pero en fin, que estas son cosas que tengamos suerte... ...y que, bueno, pues Linares que está tan necesitado de oxígeno... ...eso oxígeno industrial y de puestos de trabajo... ...y demás que tanto reclamamos... ...pues bueno, no es la solución la lotería... ...pero sí al fin y al cabo puede ser el símbolo... ...de lo que todos solidariamente podemos trabajar y hacer... ...y que no se apague pues esa llama que hemos encendido... ...con la manifestación grandiosa, ¿verdad? Que no se apague pues esa llama y que estemos dispuestos... ...y disponibles a colaborar en todo momento... ...porque sencillamente Linares sea un pueblo digno y viva... ...pues como todas las personas que estamos aquí merecemos... ...con más dignidad y para ello pues pedimos que la mejor lotería... ...sería pues que una lluvia de empresas y demás... ...para que tuviésemos la esperanza vivida ya... ...pero que bueno pues dentro de eso también es un consuelo... ...el que podamos respirar y como la presidenta nos acaba de decirnos... ...que unas navidades donde todos solidariamente y sensiblemente... ...lo pasemos lo mejor posible. Pues mis gratísimos deseos de que esto sea así... ...y ya pues podemos incluso hasta cantar el número 73.608... ...y ya pues... ... Gracias por ver el video.